...tipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Oportuna intervención levantando el balón. Llega cortando bien y recupera. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Atento a que mira el arco. Solo queda esperar por el pitazo del árbitro el partido. En realidad ha terminado hace mucho tiempo. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular. Atento con el pase bueno. Fantástica definición de chilena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!